Muelo por cada lado Auto por el medio, che A ti Ya bajé uno a un lado Subite Juli Arriba, arriba Hay que bajar el tanque para avanzar Bien, bien pasado Bien, ¿quién pasó? Tenía el comando Si se queda parado ahí Si se queda parado ahí Me viene a buscar el tanque Aprovechen ahora que estés tranquilo conmigo Si Ya parás Juli Necesitamos FOT en medio Rebilo No llegué Cuando puedas, le doy el tanque por favor Si, le mandé uno recién Ah, dale, perfecto André, agarra unos títulos, ¿te acordiste? Si, si Agarra unos títulos y yo agarro los otros, andaba uno para acá al lado Tendría que haber salido con vos Si, si Se lo agarra Andrés ¿Qué le impide ahí? Están todos juntos Tranqui, tranqui, tranqui Parece que... Ahí está Así Bueno, hay que bajar el tanque No, no, no No pega tampoco acá Ya estamos metiendo acá Terrible Pasan, pasan Uno de los dos pasan Buenas, buenas 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 Tanque Pasa uno No, no, no No, no, no No, no, no Aguantá Pasa uno que va para la mena Está en la arti, ¿lo ves? Si Vamos alto Gente, me parece que no se enteraron nunca esto Si, por eso el tanque no está volviendo Bien, 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 bien Ahí está el tanque Está el comando Y nada más Y el tanque igual Un spec-off Que... Puta, le pegó al auto Te voy a aguantarlo de nomás No, el tanque me viola, boli Ay No, no me volaba Ni lo volaba No es el momento que presione Billy El tanque Si Se abre la agujera No, está aquí, ¿verdad? Pero estoy lleno de... Arriba, pero... Ay, la manguete Mira que había salido Aquí tenemos dos, aquí a la izquierda Si, mucha gente ahí, aquí Le da No, 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 no Lo traje por tu moto No, no, lo traje por tu moto Te da un frutitil pero atrás ¿Eh? No hay muerto Me poteo, eh Al pano Te voy a buscar el tanqueo, va, voy Al pano, al pano Arriba, al pano El fuego está limpio Arriba, al pano Tranquenla La delanquea, ¿no? Llegate de la última Llegate de la última Rápido No, estoy bien Suplen AY No importa No importa No robaste Dale pulch Raja, raja A los sí me hay cogen A la marco Arriba Uy, 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 uy. Tengo dosis, igual a la main tremendo, boludo. Puli, ojo, eh. Te van a bajar ahí. Te van a bajar, sí. Me bajan, me bajan. Es que trae los compras ahí. ¿Cuánto te dije? La main. ¿Qué? La main. La main. Dos. La main. Ah, lo que había tirado murió. Andrés, tiene uno más. El de vos tiene uno. Vlad, Andrés de... ... aspecto No, no, entran la main Ah no, tengo arti, me va rompiendo Me rompieron la main Los foteos son bien ahí Paxquilla 2 en la main Paxquilla 3 en la main Bien, hecho ¿Cua? Ahora que al mat Es raro que estén haciendo acá ¡Guchacho! ¡Hector! 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 Alguien se tiene que suicidar por ese tanque Juli, este lo da, Paxquilla ¿No? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? El tanque de Shumay, Paxquilla, lo dejas Juli, hace que esponea Exacto, exacto Exacto, exacto Exacto, exacto No, te vale Sí, yo estoy bajando Te agarras del tanque de ellos O sea, un tanque No, no, no No, no, no No, no Lo bajamos a su poder No, no No, no No, no No quieren granada por tirar granada, gente Si Ah mira Tampoco lo había visto ¿Cómo te maté boludo? Hice hacia el frente de toque nomas ¿A qué? No sé Siempre se torpella pocho eh No pero fue... Ehhh zarpado